de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seis con treinta y una en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por los mensajes, gracias como siempre por la interacción, para nosotros es fundamental, es importante saber que ustedes están junto a nosotros, compartiendo este espacio de noticias, gracias por por aquello, por sus comentarios, por suscribirnos, por discrepar también con nosotros, es fundamental saber que ustedes nos están escuchando desde diversos puntos de de la geografía ecuatoriana y también a nuestros queridos migrantes que reciben en el exterior, les enviamos un abrazo siempre tratando de estar conectados sobre la realidad de lo que pasa en el Ecuador y que lo generamos justamente a través de de este espacio. Acá por ejemplo, don Sergio Maldonado en nuestra transmisión de de YouTube claro, hace 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 una pregunta que 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 es compleja, ¿No? Si si es violación, si el esposo conviviendo con con su pareja, si su consentimiento lo obliga a mantener relaciones sexuales, es es complejo, ¿No? Quiero adelantarles mañana vamos a abordar el tema con con una especialista en la materia, en materia constitucional para tratar de entender un poquito todo lo que se ha dicho este fin de semana sobre esta sentencia de la de la corte constitucional que me parece ha sido mal interpretada, incluso el diario del comercio reconoce que tuvo una mala interpretación, yo sí saludo cuando los periodistas admitimos los errores y ofrecemos disculpas por publicaciones inexactas, creo que hay que destacar, no es, no suele ser la regla, hay que ser absolutamente autocríticos, autocríticos en ese sentido, no suele ser la regla, el reconocer que nos equivocamos, saludo que el comercio lo haya hecho, también el telégrafo lo reconoció el fin de semana, publicó una fotografía pero terrible, horrorosa, horrorosa, una fotografía horrorosa, igualmente con una mala interpretación de ese tema, una fotografía que no tenía nada que ver, a veces, a veces nos 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 pegamos unas jaladas desde nuestra condición de periodistas, pero pero sí saludo, que no somos perfectos, que cuando nos equivocamos, admitamos el error y ofrezcamos disculpas, yo creo que eso es absolutamente absolutamente destacable, yo al menos soy de los que piensa así, creo que que lo cortés no quita lo valiente, y que además es preferible admitir que se cometió un error como como en efecto pasó el último fin de semana. Mañana, mañana estoy solicitando una entrevista en ese sentido para justamente abordar este tema. Bueno, yo les decía, querida audiencia, estamos cerrando el año, esta es la última semana del año, atrás quedó la Navidad, las fiestas de Navidad, el compartir con la familia, y bueno, esta será una semana para los balances, para el análisis, para la reflexión, sobre lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que pudo ser y no fue, lo que no debió ser y fue, creo que cada uno de ustedes tendrá una valoración desde nuestra condición de periodistas cabe justamente tratar de analizar que nos ha dejado este año que ha sido un año de transición política, ha sido un año en el cual tuvimos el advenimiento de un nuevo gobierno, de una nueva asamblea nacional, saben perfectamente y lo he dicho en varias ocasiones, esta asamblea nacional que tiene seis, siete meses, siete meses, en el cargo, es una asamblea que ha dejado muchísimo que desear en múltiples aspectos, muchísimo, muchísimo que desear en múltiples aspectos, desde la función ejecutiva hemos sido también críticos en este espacio, desde el punto de vista que sí, destacable, absolutamente destacable el plan de vacunación, pero que más, que más, eso también lo hemos dicho en este espacio. Esta semana será justamente una semana de evaluación en esa materia, hablaremos sobre este año político más adelante para los que se unieron recién comentarles que tendremos una interesante tertulia, un panel, un debate entre Augusto Tandazo y Arturo Moscoso, para analizar este este año de transición política. Pero mi comentario del día de hoy lo quiero dirigir a tal vez algunos elementos que lo trajo a colación el portal Primicias, sobre lo que va a ocurrir el próximo dos mil veintidós, o debería ocurrir el próximo dos mil veintidós, que según Primicias debe ser un año clave para la designación y renovación de seis autoridades de control. Y esta es una de las cosas que de alguna manera he citado en varias ocasiones desde mi opinión, que no es reciente, y que se remonta justamente al resultado de la consulta popular del dos mil dieciocho, y a la integración de un consejo de participación ciudadana y control social de transición, que desde mi particular punto de vista, se extralimitó en sus funciones, y que no hizo todo lo que debía hacer, pese a que tenía tiempo para hacer, pese a que tuvo tiempo para hacer. Y tal vez el ejemplo más claro de aquello es lo que pasó en la Contraloría General del Estado. Este que es un país de memoria corta, que con base en la coyuntura tiende a olvidarse de lo que pasó, o de lo que pudo haber pasado, y no pasó. Se olvida, por ejemplo, que en el año dos mil diecisiete, se quedó encargado un Contralor General del Estado. Había esta impaciencia de un buen segmento de la opinión pública. Un subcontralor que asumió la condición de contralor subrogante, pese a que había sido removido de su cargo por el titular, que guste o no, había un titular, que ese titular luego fue, se fugó, que fue sentenciado, creo que todos conocemos la historia. Pero en ese momento era el Contralor titular. Y el Contralor titular lo que hizo fue, en uso de sus atribuciones, disponer la emisión de la acción de personal y reemplazar al subcontralor por otra persona. Y todos vimos la imagen a través de la cual el señor doctor Carlos, el señor doctor Pablo Célida Torre, cuando recibió la acción de personal de parte de una funcionaria de la Contraloría General del Estado, en un video que quedó grabado para la posteridad y que se viralizó en los medios de comunicación, en las redes sociales, cogió y rompió la acción de personal. Una actitud prepotente que caracterizó buena parte de su gestión. A vista y paciencia de un buen segmento de la opinión pública que luego vean, hizo mutis camino al foro. Mutis camino al foro. Con los episodios ocurridos en el curso de este año. Pero no podemos tener memoria corta, querida audiencia. Lo ocurrido este año con la Contraloría General del Estado fue una derivación de una cadena de errores, entre comillas, de errores, para claramente ajustar las ejecutorias de la Contraloría a un momento político específico. ¿Por qué no me vengan a mí a decir, y esto lo he señalado en varias ocasiones, no me vengan a mí a decir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tenía tiempo para elegir un nuevo Contralor General del Estado o para llevar adelante un nuevo concurso para elegir un nuevo Contralor General del Estado, porque tenía tiempo. Tuvo tiempo para evaluar a todas las instituciones. Tuvo tiempo inclusive para de manera inconstitucional evaluar y cesar a los nueve jueces de la Corte Constitucional, por más impresentable que haya sido la Corte anterior, por más impresentable, el Consejo no tenía atribución para cesar a la Corte Constitucional, criterio de quienes hablan. Que lo dije en su momento antes, lo ratifico el día de hoy. Por supuesto que la actual Corte Constitucional es infinitamente superior desde su calidad, de su contenido, la formación de sus integrantes, infinitamente superior a la Corte anterior. Pero yo siempre trato de utópicamente defender el Estado de Derecho. Utópicamente. Idealmente defender un Estado de Derecho que en el cuadro claramente no existe. Y eso se demostró, por ejemplo, en el tema de la Contraloría General del Estado. Y llegamos a un año como este, dos mil veintiuno, que se caracterizó, se caracterizó por ser un año convulsionado para la Contraloría. Un organismo netamente técnico, un organismo cuyas ejecutorias debían ser netamente técnicas. Un organismo que debería ser apolítico, un organismo que no debería tener nada que ver con el momento político de turno, de, 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 con el momento del poder político de turno. Sino que básicamente tiene que encargarse de auditar el buen manejo de los recursos públicos, independientemente de quien ostente el poder en ese momento. En un mundo ideal, esa es la naturaleza y el trabajo de la Contraloría General del Estado. Pero en el Ecuador, que no es el mundo ideal, donde no hay justamente un mundo ideal en la política y en el manejo de la cosa pública, resulta que la Contraloría a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, se ha caracterizado por ser un organismo cuyas decisiones se atan al poder político de todo. Y hay múltiples ejemplos, múltiples ejemplos, en torno a aquello. Pasó antes, pasó después. Pasó este año. Y este año, bueno, quien recibió todas las bendiciones de un segmento de la opinión pública, de una buena parte de la clase política ecuatoriana, de un segmento de medios de comunicación, cayó en desgracia, porque se dieron cuenta que tenía sobre él una serie de fantasmas, y el hombre fue detenido, porque aparentemente fue parte de una delación tras la detención dos años atrás de su sobrino en los Estados Unidos, en un episodio que aquí en el Ecuador se lo guardaron. Aquí en el Ecuador nunca, en ese momento, supieron explicar el contexto de la detención del señor Raúl de la Torre en los Estados Unidos, con una maleta de dinero, supuestamente acompañado por un miembro de la Policía Nacional. No lo supieron explicar. Memoria, querida audiencia, memoria. Porque ese personaje hoy está siendo materia de un procesamiento judicial, y tiene el derecho a la defensa, por supuesto que sí. Claro que tiene el derecho a la defensa, sin lugar a dudas. Y tiene el derecho a un juicio justo y a un debido proceso. Porque así tiene que ser. Aunque caiga mal o caiga bien, hay que respetar el debido proceso, la presunción, no es el derecho a la defensa. Y Pablo Sely tiene el legítimo derecho de defenderse. La Fiscalía tiene la obligación de probar a sus acusaciones y Sely el derecho de defenderse. Para establecer si efectivamente hay o no una responsabilidad sobre los delitos que se le imputan. Pero eso fue parte de la Contraloría. La Contraloría que el Consejo Transitorio se negó a renovar y le ratificaron el encargo al señor Sely. Le ratificaron el encargo hasta dos mil veintidós. O sea, el señor Sely, si no hubiese tenido problemas, los problemas judiciales, a partir justamente de la delación del señor de la torre, porque esa fue, esa fue la, la, ese fue el kit del asunto. Porque si no se hubiese, no se hubiese dado esa delación, seguramente el señor Sely hubiese seguido siendo Contralor hasta marzo del próximo año. Un personaje al que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, un todopoderoso organismo, se negó a auditar, se negó a evaluar, y se negó a iniciar un proceso para elegir un nuevo Contralor General del Estado en un verdadero concurso de méritos y oposición. Yo no puedo creer que en el Ecuador no se pueda realizar un concurso, un concurso transparente, alguna vez hagan un concurso transparente, hagan un concurso en el cual, de verdad, no queden dudas respecto de la persona que ganó ese concurso. No sé si alguno de ustedes tienen la retira o tienen el radar, no sé, no sé, pero yo no tengo en la cabeza, yo soy enemigo de la generalización, pero yo no tengo en la cabeza, de verdad, un concurso que haya sido totalmente transparente y que no haya tenido ninguna duda. No, no, no tengo en mi cabeza, no tengo en mi cabeza. Un concurso en el cual realmente los ecuatorianos estemos convencidos, estemos seguros de que las cosas se hicieron en derecho, de que las cosas se hicieron de manera adecuada, respetando procedimientos, con una calificación adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No me acuerdo. El Consejo de Participación Social en el control social tuvo esa oportunidad con el tema de la Contraloría, pero prefirieron ratificar una ilegalidad. Ilegalidad. Y le dejaron a un señor que había sido removido, que rompió la acción de personal, con el apoyo de un segmento de la opinión pública, lo dejaron encargado del organismo que se, que que le, al que le corresponde auditar el buen manejo de los recursos públicos. Bueno, esa Contraloría sigue encargada. Y ahora, claro, como en este país resulta que toca hacer las leyes con base en las experiencias de locos o que pasa en el Ecuador, ahora mismo la Asamblea Nacional está tramitando un proyecto de reformas a la ley de la Contraloría para clarificar qué pasa en caso de ausencia temporal y definitiva del Contralor General del Estado, porque había un vacío en la ley. Por eso no sabían qué hacer con el tema de Celi. No sabían qué hacer, porque la ley tenía un vacío en ese sentido. Entonces ahora la Asamblea está tramitando para que si de menudo pasado se vuelva a reproducir algo parecido a lo que ocurrió con Pablo Celi, ya haya pues justamente una, una norma para poder reemplazar en caso de ausencia temporal o definitiva al Contralor General del Estado. Eso pasa con la Contraloría, organismo que está encargado. Otro organismo que está encargado. La Defensoría Pública. Hay gente que reniega de la existencia de la Defensoría Pública, ¿por qué? Porque a ese organismo que es tan fundamental en el respeto del Estado de Derecho. Ese organismo dicen, sirve para defender a los delincuentes. Amigos y amigas, pueden no gustar y no ser popular lo que voy a decir. Pero hasta el más contumás delincuente tiene derecho a un abogado. Como en las películas. La Defensoría Pública es ese organismo como en las películas que vemos cuando dicen, si no tiene para pagar un abogado, el Estado le proporciona un abogado. Esa es la Defensoría Pública. Te proporciona un abogado si no tienes para pagar un abogado. Porque hay una, un principio jurídico llamado el derecho a la defensa. Y hasta el más contumás delincuente tiene derecho a tener un abogado. Para eso sirve la Defensoría Pública. Bueno, ese organismo que algunos punitivistas, sobre todo, aquellos que no, 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 no soportan, ya, que que la gente tenga un abogado que se pueda defender, que no lo toleran, ya, ese organismo también tiene que estar encargado. Y ese organismo tampoco hicieron el proceso de renovación. El proceso de renovación en el Consejo Transitorio se cayó. Y no lo lograron hacer. Ese organismo también está encargado y es una asignatura pendiente para el próximo año. La Defensoría del Pueblo. Este año ha sido un año complejo para ese organismo. Para ese organismo que tiene un papel clave en la defensa de los derechos humanos. Un organismo que además, este año, ha tenido un papel protagónico, por ejemplo, tras un encargo que recibió de la Corte Constitucional para poder elaborar justamente el proyecto de ley que debía ser enviado a la Asamblea Nacional como un efecto ocurrió, para poder instrumentar en la práctica la normativa que despenalizó el aborto por violación. Y se creó este proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Eso hizo la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, además, va a tener un papel preponderante, por ejemplo, sobre el tema de la coparentalidad, que la semana anterior fue materia de un diálogo que tuvimos en nuestra mesa de trabajo, con dos visiones justamente sobre esa sentencia de la Corte Constitucional. Pero ese organismo que debe encargarse de la defensa, del respeto de los derechos humanos, estuvo en el ojo del huracán, tras la viralización de unos videos de una reunión social, que desembocó después en acusaciones de supuesta agresión o intento de abuso sexual por parte de su titular, el doctor Freddy Carrion, que inmediatamente fue detenido, que esta comparación, aunque resultó odiosa, era necesaria, la hicimos la semana anterior, por ejemplo, sobre el caso de Naomi Arcentales, que en el caso de Carrion, a Carrion le detuvieron en el acto. En el caso de Naomi Arcentales, y pese a que hay algunos videos que dan cuenta de agresiones físicas por parte de su expareja, resulta que el señor, que es agente fiscal de Maravino, ha sido detenido. Por supuesto que también tiene derecho a defenderse, pero yo lo que digo es, tratando de hacer la comparación odiosa, pero necesaria, en el un caso le detuvieron pero inmediatamente al señor Carrion. En este caso, pues, le permiten, le 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 permitían hasta que dé una declaración telemática, que no sé si finalmente se dio la semana anterior. Y la defensoría del pueblo cayó en un abismo, porque a partir de la detención del doctor Carrion, vino una disputa por quien era la defensora subrogante. Vino una disputa. Que finalmente terminó el momento que la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Freddy Carrion de su condición de defensor del pueblo, y luego vino la sentencia penal condenatoria en su contra. Emitida por la Corte Nacional de Justicia. Pero este organismo también estuvo atravesando horas bajas. Y la destinación del reemplazo del doctor Carrion también ha tenido, pues, algunos señalamientos sobre su formación. Cuando fue designado el el doctor Córdoba como defensor encargado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hubo cuestionamientos sobre la ausencia de formación en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos. Este organismo también, ahí quedó, ahí quedó, por la lentitud con la cual se toman las decisiones, por la parsimonia con la cual se muere una eternidad para hacer reglamentos, para conformar comisiones ciudadanas, incluso con candidatos que no tienen requisitos, de no creer, por ejemplo, que hay instituciones que envían listas de candidatos para las comisiones ciudadanas que no cumplen con los requisitos. No creer. Pero eso también ha pasado. En el tema de la defensoría del pueblo este año. El Consejo Nacional Electoral que tendrá un proceso de renovación parcial que debía estar listo desde noviembre. El año ya se acaba, hoy es 27 de diciembre y no ha avanzado ese proceso. Igual pasa con el Tribunal Contencioso Electoral. Y el tema de la Corte Constitucional. Yo insisto, yo reitero, yo sé que a alguna gente no le gusta. A mí, a mí, a mí, es mi criterio. Esta corte para mí tiene una calidad muchísimo más alta que la corte anterior. Yo cuestiono su origen. Para mí, el Consejo Transitorio no tenía atribuciones para cesar al anterior Corte Constitucional. Por más impresentable que haya sido, para mí. Como digo, es apenas la opinión de quienes hablan, como siempre lo digo. Pero bueno, este organismo tiene que ser renovado. Tiene nueve jueces y resulta que debe haber una renovación de un tercio, o sea, de tres jueces. Pero tampoco ha estado alejado de la polémica, el proceso para renovar este organismo. El portal primicias trajo a colación, por ejemplo, que el doctor Rafael Ollarte, quien fue integrante de la comisión que debe encargarse justamente de calificar este proceso, había renunciado hace casi un mes, el veintinueve de noviembre, porque adujo que la actuación de las funciones del estado y de sus candidatos incumplen requisitos legales o no revitieron documentación completa y no existieron avances en el proceso. Yo no puedo creer, de verdad, no puedo concebir que las instituciones que conforman las funciones del estado no puedan remitir listas de candidatos que reúnan todos los requisitos que establece la constitución y las leyes. O sea, a mí me parece de locos que, por ejemplo, la asamblea nacional, que es el órgano que se encarga de legislar, que es el órgano que por su naturaleza se encarga de aprobar leyes, envía listas de candidatos que no cumplen requisitos, o que la función ejecutiva, que tiene un área jurídica, que tiene una secretaría jurídica, envía candidatos que no cumplen requisitos, o la función de transparencia y control social. Yo no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Perdónenme, pero no puedo entenderlo. Se supone que a ver, además en el Ecuador hay un montón de gente valiosa. Hay un montón de gente valiosa. Gente que ha tenido un largo recorrido del mundo del derecho y que bien puede prestar su contingente para integrar la corte constitucional. Un largo recorrido. Y hay gente joven que tiene una gran formación que también puede prestar su contingente a la corte constitucional. Explíqueme cómo si hay mucha gente en el Ecuador que reúne esos requisitos, ¿Por qué no están en este tipo de listas? ¿Saben por qué? Porque el tema siempre será político. Ha sido, es, y será político. Porque los candidatos siempre tienen que estar cercanos o tienen que ser cercanos a quien ostente el poder político de turno. Siempre. Porque en este país no se designa mi convicción del Estado. No se promueve con visión del Estado. Cuando se trata justamente de elegir autoridades de control. Se elige, se designa con base en la coyuntura. Ese es el problema de este país. Aquí no sabemos vivir como Estado. Aquí se vive con base en la coyuntura. Entonces ocurren cosas como las que el doctor Ollarte denunció pues. Que resulta que promueven a gente que no reúne los requisitos para ser parte justamente de los procesos. Y pretenden saltarse por el forro para variar las normas constitucionales y legales. Porque esa es la gran tragedia de este país. Aprovechan la coyuntura y se quieren saltar la normativa. Se quieren saltar la constitución. Aprovechando las coyunturas. Este país no va a cambiar jamás. Si es que no hay voluntad por parte de la clase política. De la clase dirigente. Que entiendan que el poder, el momento que ostentan el poder, hagan todo aquello que criticaron cuando no fueron poder. Cuando no fueron poder se quejaban de la concentración de poderes, de 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 que no se quiere. Llegan al poder y hacen exactamente lo mismo. Porque esa es esa es la característica lamentablemente de nuestra política. Así fue antes, así es hoy, y si la visión de los políticos no cambia, así será mañana. Esto es parte de lo que nos ha dejado hasta dos mil veintiuno, querida audiencia. Las asignaturas pendientes a la designación de autoridades de control. Y algunos dirán, ¿Y por qué el Bela comenta esto? El Bela comenta esto porque resulta que en esos organismos se toman decisiones clave, la Contraloría General del Estado, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, desde el punto de vista del control, son los organismos que tienen la sartén por el mango. Y el elegir bien a sus autoridades es vital para garantizar el estado de derecho, el tan ansiado, utópico, idealista estado de derecho que todos quisiéramos tener. Ese es el punto de vista y esa es la naturaleza de este comentario que estoy haciendo, querido audiencia. Y dos mil veintidós será el año en el que, en teoría, en teoría, ojalá que no se prolongue un año más el encargo, pues, de las instituciones, porque aquí vivimos de encargo en cargo, de encargo en cargo. Es la gran oportunidad de que hagan las cosas bien. De que hagan las cosas bien. Es la gran oportunidad de que demuestren alguna vez de que las decisiones se toman independientemente de la coyuntura. Independientemente de la coyuntura, querida audiencia. Ojalá, tal vez uno, uno, uno sueña, ¿no? Como dice don Manuel Espinosa. Hay mucha gente valiosa, pero también hay muchísima gente mañosa. Es así. Es así, don Manuel, porque de todo hay en la viña del señor. Mucha gente valiosa, pero también hay gente mañosa. Es que es es que es innegable, ¿no? Bueno, voy a cerrar el comentario del día de hoy, querida audiencia, quiero públicamente expresar mi solidaridad absoluta y restricta con con mi colega y amigo Diego Puente. Que ha sido materia de una amenaza en su cuenta Twitter. Diario El Comercio trae a colación justamente aquello. Dice el periodista de diario La Hora, Diego Puente, recibió una amenaza mediante la red social Twitter. Este domingo veintiséis de diciembre el rotativo publicó la noticia en la que denuncia el hecho. El mensaje intimidatorio fue recibido como una respuesta a un tuit publicado por el profesional de la comunicación el veinticuatro de diciembre a las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Puente escribió, estoy seguro que en las reuniones de esta noche se hablará de la muerte de Nomi Arcentales. Espero que no le echen la culpa de nada, que condenen la violencia y que se solidaricen con la familia. Espero que los hombres reflexionemos y sobre todo espero que cambiemos. A este escrito desde la cuenta D'Agruac que hasta las quince horas con cinco con cuarenta y tres minutos de ayer veintiséis de diciembre reportaba diecisiete seguidores, o sea, debe ser de estas cuentas troll que hay ahí. Respondió, tu trabajo como periodista está súper manchado de sangre inocente, jamás hiciste investigación, así como izquierdo terminó sentenciado por el populacho irracional, y los medios ideologizados después de condenarse a investigar como fiscal casos de género, tu hora se aproxima, tu hora se aproxima. Además de la alerta hecha por la hora se hace mención a que en días pasados el mensaje, ese medio publicó la nota titulada fiscal izquierdo, investigó casos de femicidio en Manaví. Y refiere justamente el caso de no mercentales, varias organizaciones se han solidarizado con el colega, hago lo propio desde este espacio de noticias. Solidaridad absoluta y restreta con Diego, que primero es un caballero, un periodista bien formado, muy riguroso, me aprecio de conocer y me aprecio de ser su amigo. Y obviamente decirle a Diego que siga adelante, que siga con su trabajo, y generar esta alerta o amplificar esta alerta a diversas instancias de defensa de la libertad de expresión y también de en materia de seguridad, ¿No? Hay que tener mucho cuidado con aquello. Eso justamente para cerrar el comentario del día de hoy, querida audiencia, así estamos iniciando la última semana de este año. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.